Hola amigos, ¿cómo están? Isidro Nakizo. Hoy les voy a enseñar cómo editar un video. Ahorita estamos abriendo un sector en Digital Zero One, donde si tú quieres que te editamos los videos y no tienes tiempo para que nosotros vayamos, o no quieres que vayamos a tu oficina a grabártelo, puedes grabar un video tú mismo en tu oficina, con tu celular o lo que sea, y nos mandas el folder y nosotros hacemos las editaciones así como si fuera esto. Hola a todos, es Isidro Nakizo. Solo quiero que ustedes sepan que estoy trabajando con un inversor local de Nueva Nevada. Con animaciones en allá atrás. Hola a todos, soy Lupe Mendoza, tu broker local de inversor local con Nexa Mortgage. En este caso necesitamos seguir aquí a títulos y en títulos vamos a guiar ese sector que ella necesita. Vamos a buscar obviamente un título bien chévere para ella. A ver, vamos a buscar cuál puede ser, qué podemos hacer para ella. Vamos a buscar algo bien chévere para ella porque vimos muchos de cuáles escoger obviamente. Vamos a tener que poner la animación de acuerdo a lo que se pueda mirar bien. Perfecto, la compañía de ella tiene un poco de azul. Solo vamos a poner este de animación en subtítulo de ella. Y obviamente esto no va a ponerse ahí, vamos a moverlo por todo lado. Solo esta parte lo voy a poner acá, esta parte lo vamos a mover acá. Este texto lo voy a mover acá. Creo que vamos a necesitar algo más pequeño todavía porque ella en su caso necesitaba... Algo sólito. Nexa Mortgage. Dupe Mendoza. Solo vamos a sacar esto de acá obviamente. Vamos a ver cómo da. Ya, sí puede dar. La forma que se edita esto... Se pone de esta manera. Su compañía es todo Capro. Se pone Nexa. Y aquí vamos a poner Lupe Mendoza. Lupe... Lupe Mendoza. Ok. Como pueden ver ya tenemos esa parte aquí. Y esto se puede hacer mucho más pequeño todavía. Obviamente el título de ella es muy grande. Solo vamos a llegar al ritmo donde puede hacerse un poco pequeño todo. O sea, en este caso vamos a poner este detallado acá en esta esquina. Acá. O sea, está Nexa. Y Lupe Mendoza puede ir de acá. Y como podemos hacer este podemos hacer un poquito más largo. Wow. No conviene hacerlo largo en este caso. Y así de largo. Creo que ya. O sea, para que dé esto. Necesito hacerlo esto en un todavía más pequeño. Para que llame la atención. So, Nexa, Lupe Mendoza. So, de ese caso. Ahí ya se mira. Chévere, eh. Miralo acá. Lupe Mendoza con Nexa Morbidge. Ok. Esto lo va a hacer un poquito más pequeño. No puedo ser. Un 14. Necesitamos un 14 tal vez. ¿Sabes qué? Un 16. Un 16. Vamos a ponerle un 14 acá. Un 16. Un 16. Necesito moverse poco a poco. Porque ese no se puede ir desbalanceado. Acá a esta parte. Ahí es donde entra el. A ver. ¿Cómo tal vez lo puedo mover con mi? Ok. Perfecto, so ahora tenemos el título que se va a ver así. Hello everyone, this is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. Ok, y ahora este título, obviamente queremos que vaya a todo el otro lado, so se va a ver así. Hello everyone, this is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase. En los primeros segundos que salga la animación, lo que se hace es, para no cortar el video, se la queda aquí y vamos a cortarla acá, porque queremos que la animación dé rápido. Hello everyone, this is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you. Y una vez que está aquí, vamos a agarrar esa misma animación que está acá. Hello everyone, this is Lupe. El texto que está acá, lo vamos a poner acá arriba. Y aquí, vamos a poner un poco más de información de Lupe, para que la puedan llamar a su página de internet. Deja que voy acá un rato, porque quiero mirar, obviamente, donde le lleva este video, porque me mandó su página de internet. Pero quiero mirar, a dónde me va a llevar esa página de internet. So, Nexa Mortgage.com. So, obviamente, no me está llevando a su página de ella. Lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, su número de licencia de Lupe, acá abajo, para que esté en compliance. Entonces, obviamente, todas las compañías necesitan tener número de licencia. Aquí vamos a poner MMLS, number, señal de número. 3, 8, 3, 5, 7, 7. Obviamente, este no se mira bien, solo que vamos a hacer es cambiarle con unas letras que puede estar mejor. Ahí está. Vamos a utilizar este, lo voy a hacer un poquito más bold, más grande. Ok, MLS. Ahí pueden ver, ¿verdad? Eso, esto, eso va a salir ahí, este video. Ahora lo pongo un poquito para adentro para que esté aquí bien chévere. So, ahora, se mira de esta manera. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country. So, lo que vamos a hacer, obviamente, también vamos a guiar otro texto aquí. Y la forma que se vea otro texto es, se aplasta aquí un título, se aplasta aquí en las editaciones. A ver, tile. Y necesito guiar un texto más, tal vez puede ser copy. A ver, copy, ¿me vas a hacer copy o no? No, style. Voy a guiarlo acá. Control, copy, acá arriba. Control, paste. Agh, se me está bajando la batería. Close. So, hay dos maneras de cómo hacer esto. Vamos a utilizar esto de acá. Hola, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. Como este... I just... Este programa apenas lo hizo un upgrade. So, voy a borrar esto de acá. Y lo que voy a utilizar... Uno de estos números lo va a utilizar acá. So, voy a tratar con estos dos que van a estar acá arriba, obviamente. Y vamos a ver cuál da mejor. So, para hacer esto, lo que se hace, vamos a cambiar aquí su número de teléfono, porque obviamente queremos que le llamen a ella. So, vamos a poner... Phone. Vamos a poner 775... Hiven 544, hiven 46, hiven 98. Como pueden ver, este no me gusta cómo está corriendo acá. So, vamos a cambiar el font de esto a un número donde en realidad se mira mejor. ¿No sabes qué? Me gusta de aquí... Pero tal vez el título del otro lado era mejor. Ok. So, en este caso... Vamos a agarrar... Este de acá... Y lo vamos a borrar. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto se pone en el título más arriba todavía. Así es como se formatea, obviamente, esto por capas para hacer que trabaje como uno quiere que trabaje. Porque esto lo puedes extender como por gramos, ¿ven? La forma que se hace esto es miras acá, checas esto. Y ahí está. Obviamente, esta parte de aquí no me gusta. Ahora, solo vamos a borrar aquí este número. Eso nomás lo vamos a poner hasta donde dice... Phone. Y luego, vamos a unir esta parte aquí al costado. Y aquí es donde vamos a poner el número de teléfono. Porque esa parte sí se mira mejor. Y lo vamos a poner de esta manera. 7, 7, 7, 7, 7, 5, 4, 4. Por ahí. 4, 6, 9, 8. Y obviamente lo vamos a hacer más grande para que resalte ese número y esté como lo queremos, ¿verdad? Ahora, pueden ver, aquí ya estamos acá. Pueden ver, aquí ya estamos acá. Y vamos a borrar esto, obviamente. Vamos a borrar el tercero. Entonces, vamos a ver que se mira bien chévere toda esta cosa. Son números de aquí, me gusta ponerle arriba para que cuando ellos pueden mirar, pueden mirar ese número. Y se mira así de esta manera. Number. Y para que se mira más chévere de esta cosa, necesitamos un número que se mira mejor. Obviamente, muchos de qué buscar en los títulos. Y creo que esto está bien. Ok, está bien. Este me gusta mejor, ¿verdad? Y al ir acá, necesitamos hacerlo más grande. Entonces, vamos a hacerlo 28. No. 28 es muy grande. 24. Pero este creo que es muy grande. Entonces, esto también vamos a hacerlo más pequeño, ¿verdad? 28, 24. Vamos a ponerle así de esta manera. Y así el celular. Y así que estén en. Este un poquito más grande para que se mire más bien porque se está mirando fuera de base. Entonces, lo vamos a hacer 28. Catafone. Para darle a esta cosa, un poco de carácter, también le vamos a poner que se incline. Ahí está, ¿eh? Que se incline y más grande. 28. Ahí está. Que ahí quedó. Creo que ahí quedó. Ahora vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. ¿Cómo se va a ver esta cosa? Y la forma que se mire de todos los resultados es de esta manera. Acción. Y lo que hago con esto para que se mira más chévere, y tenga animación. Lo hago de esta manera hasta aquí. Y lo rompo cada minuto. Vamos aquí. Aquí también lo va a romper. Vamos a romper esta parte. Vamos. A romper esa parte. A romper esa parte. A romper esa parte. Ahora hay que ver la cosa en acción. Hola, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Ahí está. Ahora, para hacer esto un poco más a fuego. Vamos a poner un poquito de música acá. Creo que se me pasó la música hasta abajo. A ver, voy a necesitar la música. Ah, creo que todo está ahí arriba y mi música está hasta acá abajo. Suavemente necesito cerrar muchos de estos. Delete Selected Track. Hay muchos que necesito borrar. Y le voy a poner Delete Selected Tracks. Entonces, como que hay muchos acá, obviamente necesito borrar para que la música sube para arriba. Ahora sí puedo poner la música sube para arriba. Ahora sí puedo poner la música acá, ¿verdad? Ahí está. Obviamente esta música está muy largo. Se le corta ahí y se le pone Delete. Ahora vamos a hacerle así, de este tamaño. Para verlo en toda su consistencia del video. Y vamos a ponerle Play. Vamos a ponerle Play, pero vamos a bajarle volumen acá. Bien bajo. Para que tenga un background music, como de comercial. Hola, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts, as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Uno, dos, tres, cuatro. Usualmente en el mundo de dictaciones, solo es tres segundos a cuatro segundos. Pero como vieron, aquí lo laquee, es por eso que no me dejaba cortar esta parte, so lo debes que deslaquear y corte esta parte. Pues ahora tenemos un video así de este. Hello everyone, this is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Okay, so ahora me di cuenta que el volumen de Lupe tiene algo que no suena bien. Y ahora vamos a ponerle acá, vamos a ponerle mute. Obviamente en esta parte no puedo hacer muchas editaciones aquí porque no es uno de los detalles que obviamente creo que Lupe grabó esto en su computadora y no tenía un micrófono de alta capacidad. Obviamente la mayoría de los laptops graban con un micrófono bien pequeño, solo agarra el noise que está atrás. Lo que vamos a poner aquí es obviamente nomo, a ver, fade in, fade out, equalizer, lower volume, classic, a ver, fade in, custom, custom, lower volume, clip, round removal, wind removal. Voy a hacer wind, a ver. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have... Some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts, as that is all we're going to use. Reason number three, we are experts, as that is all we're going to use. We do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. I think I'm going to use this one here. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts, as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. All right, again. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for it. Reason number three, we have some of the lowest interest rates in the country. Reason number three, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for it. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20-plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number three, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for it. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20-plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shot multiple lenders to help find the best program. No. No. No necesitamos hacer esa feature de. De esta. OK. OK. Absolutely. Ok. Ok, necesito hacer file undue porque no me gustó como salió. Due. Hace parte. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Hello, everyone. This is Lupe Mendoza, your local mortgage broker with Nexa Mortgage. I just wanted to take a couple minutes to educate you on why you should use a mortgage broker when you're looking to purchase or refinance a home. Reason number one, we shop multiple lenders to help find the best program and best interest rate to fit your needs. Reason number two, we have some of the lowest interest rates in the country as we do not have big buildings and management to pay for. Reason number three, we are experts as that is all we do. And reason number four, we have 20 plus years of mortgage experience. If we could be of service to you, please click on the link below and we will contact you as quickly as possible. Thank you and have a great day. Perfecto. Y así es como se edita esto para las personas. Vamos a poner aquí, export to device. Vamos a poner Lupe Mendoza. Doza with Nexa Mortgage. Y le vamos a poner el día porque necesito poner el día cuando se hizo esto. 23, export. Y así de rápido es que mi sistema lo pone ahí arriba. Y podemos trabajar con esto. También mi sistema lo pone en YouTube. Obviamente necesito conectarme en YouTube. Y solo vamos a ponerle en esta manera, export to upload to YouTube. Y nos vemos en YouTube. Vamos a poner un plan. Vamos a poner un plan. Peministro caminero no meca. Valera. Lupe. Mendoza. Nexa Mortgage. y ahí vamos a youtube de esa manera vamos a tener esto ya puesto en diferentes lugares donde necesitamos y poder editar todo esto esto obviamente también se van a ir a las redes sociales donde estamos poniendo todas las redes sociales nosotros porque estamos haciendo ahora marketing para negocios como Lupe Mendoza y cualquier negocio que se quede bien con nosotros como pueden ver esta es una de las cosas que estamos haciendo también este año empezamos a recibir una EDU donde damos educación para las personas que necesitan aprender todo esto y ahorita estoy abriendo solo para México para abajo porque estoy abriendo sedes una sede en México una conexión en Perú y ahorita son los dos lugares que ahorita estoy corriendo conectado con México Perú usualmente México hace todas estas habitaciones para mí pero yo les enseño y me ayudan con todo esto si vives en México y sabes hablar inglés contáctame me gustaría darte una posición enseñarte a hacer todo esto para tú poder ayudarme porque este año vamos a crecer rápidamente obviamente y necesito más ayuda allá afuera no te preocupes de qué programa vas a utilizar porque yo te puedo ayudar también agarrar los programas diferentes tenemos incluso cinco diferentes programas que se puede bajar a tu computadora gratis y mientras que yo te enseño podemos hacer todo esto en diferentes partes del mundo me gustaría tener más personales de Centroamérica para así cuando expando este año tener diferentes localizaciones en Centroamérica y también en Sudamérica ahorita como te digo estamos corriendo Perú y México y Estados Unidos es por eso es por eso que podemos hacer estas habitaciones en 48 horas ahora amigos como pueden ver ya está totalmente subido en Digital Zero One